Estudiantes de la preparatoria CECITE Altiplano lograron el primero y segundo lugar en la categoría RoboFood en la competencia RoboMatrix Continental 2023, realizada en la Ciudad de México del 7 al 10 de noviembre, por lo que representarán a Baja California en la competencia a nivel Sudamérica que se llevará a cabo en Chile. Los jóvenes participantes expresaron su emoción y alegría por esos logros en la competencia sobre robótica. La experiencia la verdad fue muy divertida, lo único que se me hizo difícil fue el principio de los partidos, ya conforme iba avanzando se me fue facilitando más. Pues me siento la verdad muy bien, me sentí muy feliz en cuanto gané, no sabía cómo reaccionar porque era mi primera vez ganando. Muy bien la verdad, sinceramente yo al principio me metí porque dije bueno, chance y puedo llegar y competir a algo, pero no me imaginé ir a la Ciudad de México nunca la verdad, no. Fue como que pues llegamos aquí, tenía a mi compañero, eran dos hombres y yo era la única niña en mi equipo y pues ganamos el segundo lugar. Y pues nada más hasta ahí, pero ya cuando nos dijeron que íbamos a ir a México fue como de qué, o sea me quedé así como que yo no pensaba ir a México, pero pues ya cuando estábamos allá, ya me lo estaba pues creyendo porque pues ya estábamos allá compitiendo. Acerca de la competencia, uno de los asesores de los equipos ganadores, el docente Rafael Soto, expresó que con este triunfo será la tercera ocasión en que alumnos de este CESITE acuden a participar en una competencia internacional. La verdad es que les comento que en esta ocasión fue uno de los tornados más competidos, fueron 24 equipos de preparatorias que se disputaron ese lugar, ese pase, realmente es el torneo más competido que hemos tenido, pero yo no dudaba de la capacidad que tienen los chicos de altiplano. La verdad una vez más estamos dejando en alto Baja California, en alto Tijuana y una vez más nos damos cuenta que en el CESITE al triplano hay bastante potencial. Los estudiantes que han resultado vencedores tuvieron su primer impulso en la competencia Baja Bot 2023 que realizó el Museo Interactivo El Trompo. Es por ello que el coordinador educativo del museo celebró los resultados del trabajo entre distintas instituciones educativas. Este resultado es el producto de un esfuerzo conjunto de las instituciones que participan en la organización de Baja Bot, pero también de las escuelas participantes en el concurso. Entonces estamos muy de fiesta por este logro a nivel nacional y esperamos que estos jóvenes que con mucho entusiasmo participaron a nivel nacional, pues nos traigan nuevas alegrías a nivel internacional. Con producción de Tania Hernández, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo. Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.